no y donde fue que pasó eso yo no sé porque cuando la gente está todo aquí y con permiso para afuera todo y baja la puerta para cerrar nosotros está entre nada más nosotros para entrar ya el afuera yo no sé como a qué hora pasó eso como 12 pico yo no sé cuánto y como yo no sé porque la gente primero a seis personas para ir conmigo el próximo venga como un padre de gente para la comida y estamos aquí entonces yo con permiso para afuera de bajar la puerta y la la próxima yo no sé o sea ellos estaban discutiendo aquí tú le dijiste que salieran sí cuántas personas eran más o menos yo no quiero contar como mucho que decían ellos que decían entonces no yo no sé por qué tan guapo no estaba guapo cuando usted vio que estaba pasando eso que hizo y con permiso para afuera ya o sea no fue aquí dentro no no bueno como me aprecio yo chino afe